En el video de hoy amanezco bien temprano para llegar antes del amanecer a unas formaciones alucinantes en Villaville, un pueblo al oeste de la provincia de Catamarca. Y sí, el lugar me parecía perfecto para buscar fotos al amanecer, ya que la luz pintaba de forma frontal a las formaciones. Así que no me quedó otra que arrancar la caminata de más o menos una hora y media a oscuras. Buen día, buen día. Bueno, hoy estoy en un lugar impresionante en Villaville. Y la verdad es que hoy tenía ganas de hacer una sola foto. O la idea principal del día y del video era hacer una sola foto. ¿Por qué una sola foto? Es raro venir a este lugar y hacer una sola. En realidad vine ayer también. Hice fotos que me encantaron, la verdad que me gustaron bastante. Por lo menos a mí, ahora se las muestro. Pero particularmente hice una que me gustó mucho con el río, también jugando con el río y las montañas o las formaciones pintadas. Pero el río es completamente diferente a como lo estoy componiendo acá. Más alto, con un ángulo mucho más alto. Tiene menos protagonismo, pero me parece que balancea más la foto. En este caso, bueno, le estoy dando mucho más protagonismo al río. Poniéndolo muy cerca de la composición y usando un lente angular. Eso le da, a todo nuestro primer plano, le da mucha más importancia. Si no sabés de qué hablo, dejo un video acá que habla sobre cómo usar lentes angulares que explica esto a la perfección. Bueno, me fui por las ramas. Vuelvo. ¿Por qué estoy haciendo una sola foto? Porque ayer vine, hice esa foto y no conocía el lugar. Vine al amanecer a oscuras. Me pareció que esa era la mejor foto, con la que estoy súper conforme. Me encanta. Pero después recorriendo toda esta zona, me di cuenta que en realidad las formaciones más importantes eran estas, los castillos, con todos los colores blancos, naranjas, ocres, hermosos. Pero no encontraba ninguna composición tan linda como aquella, como la que había hecho ayer. Hasta que, bueno, encontré este río que me encanta. Así que, nada, me parece que si bien no tiene una línea tan predominante como la foto anterior, me parece que este primer plano tiene muchísima fuerza. Básicamente, lo que estoy haciendo ahora es esperando a que el sol pinte un poquito las formaciones. Son las 7.40 de la mañana. Y, supuestamente, el sol salía a 7.30. Ya debería haber salido por el horizonte. El tema es que hay tantos cerros del lado oeste que todavía el sol no está pintando ninguna montaña. Ni siquiera las más altas de este lado. Así que, yo creería que en 10 minutos va a empezar a pintar las primeras formaciones. Quizás no es la luz más suave como cuando el sol pinta a los cerros más altos de 4.000, 5.000 metros. Porque, ¿qué pasa? Estas formaciones son bajas. Deben tener unos 200 metros de altura. Y, además, bueno, como les comentaba, están los cerros atrás. Voy a seguir haciendo fotos así. La verdad que la luz, si bien no está pintando nada, está reflejando y le está dando muy lindo. Pero todavía, quizás, me parece que no es el momento ideal. Todavía, me parece, para hacer la foto. Para ir esperando el momento, lo que hice fue poner el portafiltro allá adelante. Para cuando llegue la luz, bueno, decir. A ver si necesito después un filtro duro, un filtro puro, perdón, de 6 pasos. El de 6 pasos me parece que es el ideal para exponer cuando hay agua y demás. En más o menos medio segundo, un segundo como mucho. Mucho más no quiero porque si no pierde textura la cascada. Y quiero tener un poco de textura ahí. Así que yo creo que con entre medio segundo y un cuarto de segundo ya estoy bien. Así que lo que voy a hacer es, como les comentaba, esperar. Jugar con esta luz suave que está muy linda, con esta luz reflejada. Y, bueno, a ver si cuando pinta se pone más lindo. O sea, la luz está muy buena. Me parece que se va a poner muy lindo. Bueno, voy a esperar un poquito más a ver qué pasa. Y vamos a ver si sale algo bueno. Ahora, les comento los parámetros con los que estoy ahora, que la luz todavía no está pegando. Estoy en un sexto de segundo, f16, e hizo 100. Cierro f16 para llegar a un sexto de segundo. Si abro mucho el diafragma lo que pasa es que voy a tener que exponer mucho más rápido. Si lo cierro, bueno, más lento. Me parece que la velocidad ideal está ahí, entre medio segundo y un octavo de segundo. Más, no quiero una exposición más larga porque la cascada ya pierde textura y queda blanca. No, no tiene como ese dinamismo de la velocidad cuando está justo en su puntito ideal. Me da la sensación. Ahora, si ya me paso de un octavo de segundo, lo que empieza a pasar es que la cascada sale congelada y tampoco quiero eso. Quiero un punto medio y me parece que, como decía, entre medio segundo y un octavo o un sexto de segundo está la velocidad ideal. Ahora, todavía no es momento de usar el filtro porque seis pasos sería un montón. Ahí voy a tener que abrir mucho el diafragma para llegar a una velocidad de esa que estaba calculando, un sexto más o menos. Así que lo que voy a hacer es simplemente cerrar el diafragma. Si ustedes no tienen filtro, en amaneceres y atardeceres no hace tanta falta usar filtro. Pueden cerrar el diafragma y listo. Usar F22, F20, F18. No pasa nada. No se pierde tanta calidad y además siempre es mejor cerrar el diafragma F22 sin usar un filtro económico. Así que si van a comprar un filtro de 10 dólares o 20 dólares, para eso cierren el diafragma y listo. Mi consejo es ese. Si no tienen filtros, no se preocupen. Cierren el diafragma. Con luz suave no pasa nada. Ahora, obviamente, si quieren hacer posiciones largas a las 9 de la mañana, 10 de la mañana y ya no les va a salir. Porque por más que cierren el diafragma, les va a dar una velocidad rápida. Pero mi consejo, quizás recibo alguna crítica por esto, pero realmente yo lo aconsejo. Es cierren el diafragma. No pasa nada. Es muchísimo mejor que ponerle algo barato hasta gama media adelante. Si no, ya gama alta cambia. Pero realmente no hay tanta diferencia. Bueno, ahora sí, voy a dejar de hablar, voy a empezar a hacer las fotos. Voy a enfocar con el puntito una vez en las formaciones con un timer de 2 segundos. Hago la foto, espero los 2 segundos y después voy a enfocar en el primer plano. En esta piedra que está acá. En esta de acá. Enfoco. Hacemos la segunda foto con el timer de 2 segundos. Y ahora voy a hacer una tercera, pero tapando la cámara. O el lente. Así después me doy cuenta que entre foto y foto, bueno, tengo que unir estas dos imágenes apilándole el foco. Si no sabés lo que es apilado el foco, te dejo un video acá que está aplicado súper en detalle. Está pasando ahora la luz, es el momento. Así que voy a seguir probando a ver si sale alguna linda foto. Las dos fotos me gustaron bastante. Sí, en composición son prácticamente iguales, pero en luz y color no. No, son totalmente diferentes. A ustedes, ¿cuál les gustó más? ¿La de la pincelada de luz o la que tiene una iluminación más pareja? Me gustaron mucho también las fotos del día anterior. Con la del río estoy súper contento, pero también con las más cerradas. Concentrándome en buscar patrones, colores y formas que resulten en fotos menos obvias y más íntimas. Quiero saber acá también sus opiniones. ¿Les gustaron las cerradas o solamente las abiertas? Y bueno, hasta acá el video de hoy. Y también terminamos con toda esta serie de videos del viaje. Espero que les hayan gustado. Y bueno, espero también volver a las rutas cuanto antes. Y gracias, muchas gracias de verdad por estar del otro lado. Les mando un abrazo grande. Y bueno, espero verlos en unos días. Chau. 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 Gracias por ver el video.